Y de qué manera Matilde Lina recibe al gran Martín Elías con Rolando Ochoa. Gracias Bogotá. Una vez más continúa el artista. ¿Cómo? Vale 5.000. Se las dejo ahí. ¿Qué dicen? Ay, yo sé que le pongo. ¡Venemos a 180! ¡Pretendiente! Ya la llaman y no viven molestando así. Hombre, y yo tranquilo los dedos de chanel Ay, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Porque si lo que coge el tiempo, como yo Vaya disimulando todo el tiempo Arribita a los que viven murmurando Pero cuando llega el momento de vernos Es usted de cocada Pero, y ahí recorro su piel de arriba a abajo Y aunque pasen y le lleguen, cumpliendo cuantribondos Que ya saben que es un jamás, ya tiene su terremoto Y el que va a salir la vacuna, no va a contar los años Y el que viene con ella la saca Yo sé que le pongo el... Yo soy el que quiere en ella 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 Para mi abogado, David Juan Luis Vasco La rama del derecho ¡Gracias! 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 Hombre, me acercan a todos, que está soltera, fíjense Sí, cómo no, pero yo soy el man, que atrae su cuerpo Cuando cruzamos miradas, mi, 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 miradas y mi, 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 mi tienda y mi, 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 estate Y lo såkando, me suelto una sonrisa Que viene cruel y fuck после la noche Si tú sabes, si tú sabes que yo sabía, tú sabía Si tú sabes, si tú sabes, tú sabía Tú sabía Yo sabía Tú sabía Yo sabía Si tú sabes, si tú sabes, si tú sabes Si tú sabes, yo sabía, yo sabía Si tú sabes Yo sabía ¿Qué te gustaba pa' acá? ¿Qué te gustaba pa' allá? Se los dejo ahí